Aquí quedaron mis uñitas chicas, ya tomé las fotos, así que ahora voy a hacer la prueba, ya antes de retirármelas, voy a hacer la prueba que les platiqué, que mi amiga me recomendó, lo voy a hacer con acrílico cristal y con el acrílico del mismo color, a ver cómo nos funciona, a ver si es cierto que queda ese mate que tanto deseamos, ese mate como a tercio pelado. Ok, yo voy a poner este gel, aquí está el acrílico de color que utilicé y lo voy a aplicar, dice que antes de meterlo a la lámpara, le aplicamos el polvito y luego lo metemos a la lámpara y que queda un mate precioso. Primero voy a calar con este, dice que después de aplicarlo, lo metemos a la lámpara. Me imagino que lo tengo que sacudir y ahora lo voy a curar en la lámpara. Pues así fue como quedó chicas, no sé si así deba verse, pero como que no me gustó mucho, creo que me gusta más así como aquí, como aquí, así es como quedó. Bueno, aquí está la prueba, aquí está la prueba ya, ahora las vamos a retirar, me voy a aplicar un poquito de aceite, me voy a aplicar un poquito de aceite para retirarlas, más fácil. Ok, se pone aceite también por acá. Fíjense que yo creo que estas van a ser las que me haga, miren, ven cuando la jalo, solita se levanta porque se viene lo que yo le había aplicado, es lo que estaba pegado a mi uña, así que se viene. Aquí está la uñita y mi dedo está bien, como si nada, se fijan, nomás está manchadito de mi trabajo. Bueno chicas, aquí mi diseño final, espero que les guste, cuídenseme mucho y déjenme un comentario de abajo si les gustó este video en vivo sin editar o les gusta más cuando lo edito y hablo como cotorra. Así que las veo pronto, adiós.